En este tema de Aula Ginecología Students, que está especialmente ideado para estudiantes de medicina, vamos a hablar sobre la primera mitad del embarazo. Hablaremos sobre la consulta preconcepcional, cómo debe ser el control del embarazo normal, cómo es el cribado de anomalías genéticas, qué ocurre o cuál es el diagnóstico diferencial en los sangrados del primer trimestre, cómo se desarrolla un aborto espontáneo, también hablaremos del embarazo ectópico y por último de la hiperemesis gravídica y del cerclaje cervical. Vamos a empezar hablando por la consulta preconcepcional. La asistencia perinatal comprende la atención médica y psicosocial brindada a la mujer y su hijo y su familia desde antes del embarazo hasta un año después del nacimiento. En este sentido, la consulta preconcepcional debe formar parte de la asistencia prenatal de las mujeres independientemente de su estado de salud. ¿Cómo la definimos? Pues definimos la consulta preconcepcional como el proceso de identificación de riesgos sociales, conductuales, ambientales y biomédicos para la fertilidad y el embarazo y la reducción de estos riesgos a través de la educación, el asesoramiento y la intervención adecuada cuando sea posible antes de la concepción. Estos factores de riesgo pueden ser maternos, paternos o ambientales y podrían influir en el periodo más crítico de la gestación que son las primeras 10 semanas de embarazo, que es el que llamamos el periodo de organogénesis. Generalmente estas visitas incluyen la revisión de la toma de medicamentos, la modificación de hábitos no saludables y otras medidas importantes. ¿Cuáles son los beneficios y la estructura de la consulta? Pues la visita se realiza generalmente en el año previo al comienzo del embarazo con un doble objetivo, la prevención primaria, que consiste en acciones sobre la mujer embarazada para prevenir posibles defectos congénitos del recién nacido, como las anomalías del cierre del tubo neural, mediante la administración de ácido fólico o la vacunación para la rubeola si no tuviera anticuerpos, entre otras medidas. También se le va a facilitar el acceso de las gestantes a programas de consejo genético si tuviera antecedente. Y también tenemos la prevención secundaria, que trata de optimizar el estado de salud materno antes del propio embarazo. A pesar de las diferencias entre los programas según los sistemas de salud y recursos disponibles, generalmente se estructuran en tres componentes clave. La evaluación del riesgo preconcepcional, que comienza con una anamnesis detallada que involucra una historia clínica completa. Acciones educativas y promoción de la salud. Se fomenta la promoción de la salud mediante la educación y la toma de decisiones informadas. Y la suplementación farmacológica de nutrientes. Se centra en la suplementación de folatos, yodo y suplementos vitamínicos si fuera necesario. ¿Y cómo vamos a hacer la evaluación del riesgo preconcepcional? Pues se tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos la edad. Los embarazos en mujeres de 35 años o más se asocian a un peor resultado perinatal. Las mujeres deben ser informadas sobre los riesgos específicos y las acciones para el cribado y el diagnóstico en su caso. Los antecedentes familiares y genéticos también son importantes. La existencia de trastornos genéticos, cromosómicos o malformaciones en la familia o personales debe ser explorada y debemos ofrecer el consejo genético apropiado. En cuanto a los antecedentes médicos, es fundamental evaluar el riesgo de un embarazo en aquellas mujeres con alguna patología de base, si hay patología cardíaca, renal, autoinmune, enfermedades como epilepsia, enfermedades hematológicas, psiquiátricas, entre otras, y conocer cómo la enfermedad puede afectar a la gestación. Si se puede, además, debemos aconsejar sobre el momento óptimo de iniciar un embarazo. El antecedente reproductivo también es importante. Antecedente de más de dos años de esterilidad, así como los partos prematuros o los abortos de repetición, se pueden abordar en esta consulta preconcepcional. La diabetes es importante. En pacientes con diabetes debemos recomendar gestación una vez hayamos conseguido un buen control metabólico. Y factores psicosociales. Se obtiene información sobre hábitos y estilo de vida, situaciones socioeconómicas, exposiciones ambientales y laborales de riesgo. También sobre el consumo de tabaco, alcohol, sustancias ilícitas. La actividad laboral, entre otros factores. Haremos una exploración física que va a incluir una revisión general. La medición de peso y talla. El IMC, el índice de masa corporal de 29, constituye un factor de riesgo. Se va a hacer un control de la presión arterial para hacer un intento de detección precoz de hipertensión crónica, axi-sixtera. Una exploración mamaria y genital para intentar hacer una detección oportunista de cáncer de mama y actuación de citología o cribado de virus de papiloma humano si no lo hubiera hecho hasta ese momento. Y como pruebas complementarias. Pues si fueran necesarias se pueden hacer serologías de enfermedades de transmisión sexual o cribado de infecciones congénitas según la paciente. Luego hay una serie de acciones educativas y promoción de la salud. Por ejemplo, en la actividad laboral se brindan recomendaciones para evitar exposiciones a radiaciones ionizantes, agentes tóxicos, reducir la bipedestación prolongada, las jornadas laborales extensas, el estrés y cambios en los turnos laborales. Se pone también atención a la violencia doméstica, se identifica y se informa sobre los recursos disponibles. En cuanto al ejercicio, pues se aconseja la práctica regular de ejercicio moderado, más de repetición que de fuerza o de impacto, evitando deportes de contacto intenso, saunas y baños calientes prolongados. En cuanto al consumo de cafeína o infusiones, no se prohíbe, pero se recomienda disminuirlos o limitar su consumo. En cuanto al consumo de drogas de abuso, se enfatiza la importancia de abandonar el consumo de tabaco, que es un importante factor de riesgo evitable de CIR o preeclampsia, y se ofrece apoyo profesional para superar la adicción antes de quedar embarazada. En cuanto a la nutrición, se destaca la relevancia de una nutrición adecuada, especialmente manteniendo un equilibrio en la dieta y evitando el sobrepeso. ¿Y qué vacunas van a estar recomendadas? Pues se actualizan las vacunas de la mujer, ya que algunas no se pueden administrar durante el embarazo. ¿Cuáles no se pueden administrar durante el embarazo? Pues la triple vírica. La rubeola, por ejemplo, causa abortos precoces si el contagio es en las primeras semanas de gestación o puede causar malformaciones graves. También se incluye la triple vírica, las paperas y el sarampión. La vacuna de la varicela, por ejemplo, que puede tener las mismas complicaciones de la rubeola, se puede actualizar también si lo necesita la vacuna de la hepatitis B. Y en esta consulta, pues se plantea también la suplementación previa al embarazo con suplementación farmacológica de folatos. Por ejemplo, los folatos van a desempeñar un papel esencial en la prevención de defectos del tubo neural. Las mujeres sin antecedentes de defectos del tubo neural, la dosis va a ser entre 0,4 y 0,8 miligramos al día de ácido fólico. Esta dosis la vamos a aumentar a 4 miligramos al día en mujeres que sí tienen antecedentes de hijo con defecto del tubo neural o factores de riesgo de déficit de ácido fólico. La suplementación con yodo, pues el yodo es fundamental para el desarrollo adecuado de la glándula tiroides del feto y la regulación del metabolismo materno. Se recomienda una ingesta diaria de unos 220 microgramos durante el embarazo y 290 microgramos durante la lactancia, ya que a pesar de la disponibilidad del yodo en la dieta, se estima que entre el 30 y el 50 por ciento de las mujeres embarazadas en España no van a alcanzar estas cantidades. Son alimentos ricos en yodo, pues los lácteos, el pescado y el uso de sal yodada. También se pueden suplementar otras vitaminas. Una correcta nutrición preconcepcional de pescado, que es fuente de omega 3 que interviene en el neurodesarrollo, consumo de cereales y verduras, que son fuentes de vitamina B o carnes rojas, fuente de hierro, debe recomendarse antes de la gestación. Y continuamos con el siguiente tema, ¿cuál es el control de un embarazo normal? Aunque el embarazo es un estado fisiológico de la mujer, va a precisar un seguimiento adecuado para poder controlar las alteraciones que puedan surgir, con la intención de prevenirlas o diagnosticarlas precozmente. En la primera visita, pues se suele realizar con la matrona al inicio del embarazo. Se va a hacer una historia clínica familiar y personal, intentando detectar posibles factores de riesgo. También se va a poner atención en antecedentes obstétricos y ginecológicos. Se hará una exploración física con una toma de constantes, ver el peso, la talla, la tensión arterial, para identificar si existen signos de enfermedad. Y como laboratorio, pues se hará una analítica del primer trimestre. Se hará una citología de detección de virus de papiloma humano si no la tiene actualizada en ese momento, si no estaba siguiendo el cribado correctamente. En poblaciones seleccionadas se puede hacer un cribado de enfermedades de transmisión sexual. Aunque en la práctica no es fácil establecer qué gestaciones son consideradas de riesgo y las indicaciones pueden variar en función de la guía que consultemos. Como consejo nutricional, pues se recomiendan los suplementos de ácido fólico, preconcepcional y, al menos durante el primer trimestre, el suplemento con yodo durante toda la gestación. Y debemos siempre aconsejar el abandono de tabaco, alcohol y otras drogas, disminuyendo el consumo de cafeína y otros excitantes. En cuanto a las analíticas, pues en el primer trimestre se realizará una analítica en la que vamos a pedir un hemograma, glucemia, función tiroidea, grupo sanguíneo y RH con anticuerpos irregulares, serologías, la beta-HCG y la APAPA para el cálculo del cribado combinado y un urocultivo. También vamos a hacer una segunda analítica en el segundo trimestre que va a incluir el hemograma y el test de O'Sullivan, que es la curva de sobrecarga de glucosa. Y en el tercer trimestre, pues un hemograma y una coagulación y frotis vaginorectal para despistaje del estretococo grupo B. Se debe realizar urocultivo en el primer trimestre a todas las gestantes, ya que la bacteriuria asintomática se va a tratar siempre durante el embarazo. Y también vamos a realizar un cribado serológico en todas las gestantes en primera visita. Vamos a ver el estado de la rubeola, ya que se va a recomendar su vacunación en el posparto en todas aquellas pacientes que se detecten como no inmunizadas y no se hayan vacunado previamente al embarazo. Vamos a detectar la hepatitis B, la sífilis, el VIH. Y estas serologías las repetiremos siempre en tercer trimestre. En pacientes seleccionadas haremos otro tipo de pruebas además, que son la enfermedad de Chagas, como el trepanosoma cruzi, en pacientes de origen latinoamericano que hayan vivido más de un mes allí. El Zika, mujeres que provienen de áreas endémicas o que tienen una pareja procedente de estos lugares en los últimos seis meses. Y no va a ser necesario cribar sistemáticamente la toxoplasmosis. Fijaos que antiguamente la toxoplasmosis se hacía en todas las mujeres, pero actualmente la recomendación es de no hacer un cribado sistemático a todas las mujeres embarazadas de toxoplasmosis. Y sí se van a facilitar las recomendaciones de medidas preventivas. Tampoco va a ser necesario cribar el citomegalovirus. Se ofrecen medidas preventivas si hay contacto con niños menores de dos años. La hepatitis C se realizará en consulta preconcepcional, no durante el embarazo, para tratarlo fuera del embarazo y disminuir el riesgo de transmisión perinatal en el futuro. ¿Y qué exploraciones ecográficas vamos a hacer en un embarazo normal? Pues existe prácticamente unanimidad en la recomendación de realizar tres exploraciones ecográficas, como veremos en el capítulo de ecografía obstétrica. Ahí se detalla más en profundidad. En la primera ecografía la vamos a hacer entre las 11 y las 13 más 6 semanas. Y esta primera ecografía sirve para datar la gestación. Vamos a hacer una medición de la longitud cráneo que agudal o CRL. Vamos a ver si hay latido cardíaco. Identificamos el número de embriones, la cigosidad. Vamos a medir la traslucencia nucal y los marcadores ecográficos adicionales. Además, en esta ecografía se hace ya un repaso de la morfología embrionaria y si existe una patología uterina o anexial. Mediante los datos obtenidos en esta ecografía se va a realizar el cálculo del cribado combinado de cromosomopatías. Después la segunda ecografía se va a hacer entre las 18 y las 21 más 6 semanas. Es una ecografía morfológica para la detección de anomalías estructurales. Y la tercera ecografía se realiza entre las 32 y las 36 más 6 semanas. Va a identificar la vitalidad y la estática fetal. Confirma el crecimiento fetal, la detección de anomalías en la localización placentaria, como por ejemplo si existiera una placenta previa, y anomalías en el líquido amniótico. En casos indicados, aunque no de manera rutinaria, se va a realizar el estudio flujo fetoplacentario con Doppler. ¿Y cómo hacemos el cribado de defectos congénitos? Pues en este cribado de defectos congénitos lo que pretendemos es identificar las gestaciones con mayor riesgo de anomalías congénitas. Los defectos congénitos susceptibles de cribado son las cromosomopatías. Se van a seleccionar los casos de alto riesgo con el programa de cribado combinado del primer trimestre para justificar la utilización de procedimientos diagnósticos invasivos como la amniocéntesis o la biopsia corial en casos de alto riesgo que permiten realizar un estudio del cariotipo fetal. En los últimos años se ha incorporado además la posibilidad de cribado de cromosomopatías mediante un test prenatal no invasivo, que es el examen de ADN fetal presente en la circulación materna. Los resultados positivos de este test van a precisar siempre confirmación mediante una técnica invasiva. En cuanto a los anomalías estructurales, pues aunque se diagnostican fundamentalmente la ecografía de la semana 20, el resto de ecografías también pueden ser de utilidad para diagnosticar este tipo de anomalías. Y también hacemos cribado de diabetes gestacional. Se utiliza el test de O'Sullivan como prueba de cribado. Se realiza en todas las mujeres. Al final de este capítulo se va a explicar cómo y cuándo realizarlo. Ante una prueba de O'Sullivan positiva se debe realizar la confirmación diagnóstica con una curva oral de glucosa con 100 miligramos. Le llamamos la curva larga a esta prueba de confirmación para ver si hay diabetes gestacional. Evaluación del estado fetal. Pues de manera rutinaria no se van a realizar estudios de bienestar fetal ante parto mediante registro cardiotocográfico fetal antes de las 40 semanas, a no ser que existan complicaciones médicas u obstétricas que aconsejen su realización más temprana. Y otro aspecto importante es la inmunización durante el embarazo. En todas las mujeres se debe valorar el estado del calendario vacunal. Las vacunas de virus vivos o atenuados en general están contraindicadas durante la gestación. Como decíamos, el sarampión, la rubeola, la parotiditis, varicela, poliomielitis, sabin, el tipo sabin de poliomielitis. En mujeres no embarazadas deben pasar cuatro semanas antes de iniciar el embarazo. Las vacunas de virus inactivos bacterianas y tosoides se pueden utilizar con seguridad durante la gestación y lactancia. ¿Y cuáles son estas que sí son seguras? Pues la difteria, el tétanos, el cólera, meningococo, neumococo, hepatitis A, hepatitis B, la rabia y la polio tipo Salk. Acordaos que hay una de polio que está contraindicada, la Sabin, y otra que sí se puede dar, que es la polio Salk. La vacuna frente a la influencia y la gripe H1N1, que es la vacuna estacional inactivada. Esta vacuna de la gripe se debe ofrecer a todas las gestantes durante los periodos estacionales, independientemente del trimestre de gestación. La vacuna frente a la tosferina, pues se va a ofrecer a todas las gestantes, preferiblemente entre las semanas 27 y 36 de embarazo. Esta vacuna se ofrece como una estrategia, como la mejor estrategia que tenemos para proteger al bebé los primeros meses de vida y precisa revacunar en cada embarazo. También hay otro tipo de vacuna, que es la prevención de la isoinmunización, la inmunoglobulina anti-D. Esta vacuna, entre comillas, se administra en las gestantes RH negativo en torno a la semana 28 y tras el parto. También la vamos a administrar tras cualquier evento sensibilizante, como técnicas invasivas o una aversión cefálica externa, o si existiese una hemorragia en el tercer trimestre. Esta vacuna RH no es realmente una vacuna, pero bueno, es el nombre que se le da y las pacientes de hecho lo conocen como tal. Pasamos al tema de cribado de anomalías genéticas. El objetivo del diagnóstico prenatal es detectar posibles defectos congénitos. Para ello vamos a realizar una estimación del riesgo de anomalías cromosómicas en todas las gestantes. Vamos a hacer un test combinado. Es el cribado más utilizado en la actualidad para determinar el riesgo de las trisomías clásicas, como la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, que es el síndrome de Pato. En el cribado combinado del primer trimestre, pues lo vamos a hacer entre las 11 y las 13 más 6 semanas de manera rutinaria en todas las embarazadas independientemente de su edad. Se va a basar en la ecografía, que vamos a medir la traslucencia nucal, en la bioquímica, que es la detección en las semanas 9 y 11 de dos hermonas de origen placentario, como la APAPA y la BET-HCG, que nos van a ayudar a establecer el cribado, y luego parámetros epidemiológicos, como la edad de la mujer en el momento del embarazo y del parto. La combinación de estos parámetros permite predecir el riesgo, reflejando en un consciente 1 barra lo que sea, siendo un alto riesgo para la trisomía 21 cuando el resultado del cribado es mayor de 1 entre 250, y riesgo bajo cuando el resultado del cribado es menor de 1 dividido entre 250. En conjunto, el cribado combinado del primer trimestre presenta una tasa de detección del 90% para la trisomía 21, que es con mucho la más frecuente, con una tasa de falsos positivos cercana al 5%. Al test combinado se le pueden añadir tres variables más ecográficas, el hueso nasal, el flujo tricuspidio y el ductus venoso. Así, se va a aumentar la tasa de detección al 95% y se reduce la tasa de falsos positivos al 2,5%. Dado los altos recursos que este test requiere, la mayoría de los centros que lo han implementado lo han hecho de forma contingente y en forma de cribado contingente del primer trimestre, realizándolo después del test combinado si el riesgo está en un rango intermedio, por ejemplo, entre un 1 de 250 y 1 de cada 1.000. ¿Qué pasa si no hemos podido hacer el cribado en el primer trimestre? Se podría hacer un cribado bioquímico del segundo trimestre. Es el método de cribado de segunda elección. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de detección menor del 75%. Se va a realizar a partir de la semana 14. Ocurre a veces cuando es una gestación de captación tardía y consta también de ecografía y parámetros epidemiológicos. Pero se realiza la determinación de la fracción beta libre de la gonadotropina coriónica y alfa-fetoproteína, estradiol no conjugado e inhibina A entre las 15 y las 18 semanas. ¿Y en cuanto a la prueba de ADN fetal en sangre materna? Pues consiste en la detección de ADN fetal libre en sangre materna a partir de las 10 semanas de gestación. También se conoce como el test prenatal no invasivo. Presenta un rendimiento excelente del 99,9% de los embarazos con una trisomía 21. Pero se considera una prueba de detección, no una prueba diagnóstica, debido a los poco frecuentes, aunque posibles, falsos positivos y falsos negativos. Las pruebas diagnósticas Gold Standard van a ser las invasivas. La principal fuente del ADN fetal libre en la circulación materna es la apoptosis de las células placentarias del sincidio trofoblasto. Los fragmentos de ADN pueden atravesar la placenta y entran en la circulación materna y entonces estas células son las que son captadas por el test. ¿Qué tasas de detección tiene? Pues las tasas de detección para cromosomopatías son trisomía 21, detección del 99,5% con falsos positivos del 0,05%. Trisomía 18, una detección del 97,7% con falsos positivos de 0,04. Trisomía 13, una detección también muy alta del 96,1% con un 0,06% de falsos positivos. Para las anomalías de los cromosomas sexuales la detección es menor, de entre un 90 y 93%. Por ejemplo, para el síndrome de Turner, que es el 45X, o el síndrome de Klinefelter, que es el 47XXY y otras trisomía. ¿Qué indicaciones va a tener? Pues normalmente una vez realizado el cribado combinado del primer trimestre se le sugiere a la pareja de acuerdo al resultado. Aunque los rangos fluctúan en función de cada centro y de cada protocolo, se suele realizar esta prueba en pacientes con un riesgo intermedio, por ejemplo, de 1,50 a 1 de cada 1.000, tratando con esto de evitar la realización de pruebas invasivas innecesarias. ¿Cuáles son las pruebas invasivas? La biopsia corial y la amniocentesis. En el caso de una prueba de cribado de alto riesgo, se ofrece una prueba invasiva por la alta sospecha de patología genética. La biopsia corial se va a realizar entre las 10 y las 13 semanas. Se va a obtener material del corión, o sea, material placentario procedente del trofoblasto que rodea al embrión. Puede ser transabdominal o transcervical y el riesgo de aborto es del 0,2%. Y la amniocentesis se realiza en fetos a partir de las 16 semanas. Se van a obtener entre 10 y 20 mililitros de líquido amniótico por punción transabdominal de la cavidad amniótico y el riesgo de pérdida fetal es del 0,1%. Una vez que se obtiene el material de vellosidades coriales o de líquido amniótico, éste puede utilizarse para analizar el genoma del feto y esto puede hacerse estudiando el cariotipo del feto o mediante pruebas más complejas como la PCR o los microarrays. Ya sea después de una prueba de cribado combinado o tras un test de ADN fetal en sangre materna, siempre debemos recurrir a la prueba invasiva que confirme el diagnóstico antes de tomar la decisión de interrumpir la gestación por alguna anomalía incompatible con la vida. Seguimos con el siguiente tema, el sangrado del primer trimestre. El sangrado vaginal es una de las causas más frecuentes de consulta durante el primer trimestre. Si os quedáis en alguna guardia de obstetricia vais a ver que casi todos los días que estamos de guardia al menos viene una o dos mujeres por este motivo. Se estima que una de cada cuatro embarazadas tendrá algún tipo de sangrado a lo largo de este periodo. Es cierto que es un motivo de alarma pero en la gran mayoría de los casos el embarazo va a evolucionar favorablemente a pesar de este sangrado. Si el sangrado es más abundante que una regla o se acompaña de dolor, las probabilidades de una evolución desfavorable son mayores pero también en estos casos es posible que el embarazo se desarrolle con normalidad. ¿Cuáles son las causas de este sangrado del primer trimestre? Pues puede ser lo que llamamos un sangrado de implantación. Podría ser también por un aborto, por un aborto en curso o por un aborto diferido, un embarazo ectópico, una mola hidatiforme y otras causas como por ejemplo polipos endometriales o incluso una ectopia cervical que no está tan relacionado con que le esté pasando algo dentro del útero. Hacer adecuadamente el diagnóstico diferencial sin prisa por llegar a una conclusión es fundamental porque un error diagnóstico en este tipo de problemas puede dar lugar a un error terapéutico con consecuencias pronósticas muy desfavorables. Así que ante una embarazada que nos consulta por un sangrado en el primer trimestre de gestación lo primero que tenemos que hacer es desplegar en nuestra cabeza el esquema diagnóstico diferencial entre las principales causas de ese sangrado que estáis viendo en la tabla. El complejo aborto, amenaza de aborto y el embarazo ectópico. La primera prueba que tendremos que realizar que es la más importante para el diagnóstico diferencial es una ecografía transvaginal. Si bien es cierto que la historia clínica nos puede ayudar no debemos tener en consideración en un primer momento la fecha de última regla referida por la paciente ya que ésta puede no ser exacta. Si no se ha confirmado previamente mediante ecografía y tener una ecografía previa sí que nos puede facilitar mucho el diagnóstico porque ahí podremos valorar qué tipo de cambios se han producido. Va a ser muy importante localizar el embarazo. Una vez empezamos la ecografía lo primero que tendremos que determinar es la localización del embarazo. Ante una gestación intrauterina cuando el embarazo está dentro del útero que es lo más normal si encontramos el embarazo intrauterino podremos descartar ya la posibilidad de embarazo ectópico centrándonos en discernir si se trata de un aborto o de una amenaza de aborto. Para ello tendremos que determinar si vemos un embrión, si el embrión que vemos tiene latido cardíaco. Es importante saber que si vemos un saco pequeño con poca reacción decidual y sin embrión es posible que se trate de un pseudo saco que podría ser un acúmulo de líquido intrauterino por lo que no podremos descartar todavía un embarazo ectópico. Si encontramos un embrión intrauterino con latido cardíaco positivo entonces se tratará de una amenaza de aborto ya que el embrión sigue vivo y por tanto el manejo va a ser conservador. Si por el contrario no encontramos latido cardíaco tenemos que atender al tamaño del embrión. Un embrión menor de 7 milímetros es posible que el embarazo sea evolutivo pero todavía no seamos capaces de visualizar el latido cardíaco por ser el embrión muy pequeño. Si en cambio vemos un embrión mayor o igual a 7 milímetros si no vemos latido cardíaco en un embrión suficientemente grande podremos realizar el diagnóstico de aborto. En caso de observadores y expertos con un ecógrafo de buena calidad el punto de corte podría ser algo menor. En vez de 7 milímetros podríamos bajarlo a 5 milímetros. Sin embargo es importante estar seguros del diagnóstico para evitar el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento que puede tener consecuencias bastante graves. Por lo tanto si encontramos un embrión intrauterino sin latido cardíaco con una longitud cráneo caudal superior a 7 milímetros podremos afirmar que se ha producido un aborto. Sin embargo cuando el tamaño del embrión todavía es inferior a 7 milímetros debemos tener en cuenta la posibilidad de que todavía no se vea el latido cardíaco a pesar de que el corazón sí esté funcionando. En ese caso por tanto tendremos que hacer una ecografía en el futuro en una o dos semanas para determinar si finalmente hay o no actividad cardíaca y por tanto si se trata de un aborto o de una gestación evolutiva. Mientras el embrión tenga un tamaño menor a 7 milímetros aunque no veamos latido calificaremos extrametrologia como una amenaza de aborto. ¿Y qué pasa cuando vemos un embarazo extrauterino? En el caso de que al realizar la ecografía transvaginal encontremos una gestación fuera del útero nos encontramos ante un embarazo ectópico que lo hablamos con detalle en otro tema. También nos puede pasar que no localicemos la gestación ni dentro ni fuera del útero llamamos una gestación de localización incierta. Hasta aquí todo estaba claro y es sencillo el problema viene cuando no encontramos el embarazo es decir cuando hablamos de una gestación de localización incierta. En estos casos será de utilidad la determinación en sangre de la beta-HCG que es la hormona del embarazo. Una determinación aislada de beta-HCG prácticamente carece de valor. Sin embargo su evolución en 48 horas va a orientarnos sobre el diagnóstico ya que tiende a duplicarse en las gestaciones de curso normal. Por el contrario la beta-HCG tiende a crecer pero en menor cuantía no duplicando en los embarazos ectópicos y por último en los abortos esta hormona suele disminuir. Sin embargo es importante recalcar que este comportamiento de la beta-HCG solamente es orientativo y no debe hacernos tomar decisiones terapéuticas. Para estar seguros de que estamos ante un embarazo ectópico y por tanto tratarlo debemos siempre visualizarlo ecográficamente para así no cometer errores diagnósticos con graves consecuencias en el pronóstico. Pasamos ahora al tema del aborto, la pérdida gestacional precoz. Se considera una pérdida gestacional precoz aquella que se produce antes de la semana 12 de gestación. Se trata de una situación muy frecuente ya que afecta entre el 10 y 20 por ciento de las gestaciones incluso más si tenemos en cuenta las pérdidas anteriores al test de embarazo positivo. ¿Qué causas tiene y qué factores de riesgo? Pues las alteraciones cromosómicas representan la causa principal de los abortos espontáneos en las etapas iniciales del embarazo. Otras causas menos comunes incluyen problemas uterinos como miomas submucosos o septos, condiciones inmunitarias como el síndrome antifosfolípido y trombofilias, además de la exposición a sustancias nocivas como el tabaco, alcohol o ciertos medicamentos. Los factores de riesgo más destacados son la edad materna avanzada, especialmente mujeres mayores de 40 años y un historial previo de abortos espontáneos en las primeras fases del embarazo. En cuanto al diagnóstico, para hacer el diagnóstico de pérdida gestacional debemos ser estrictos y confirmar que se cumplen los criterios diagnósticos, evitando así interrumpir una gestación evolutiva. En caso de duda debemos mantener una actitud expectante hasta poder confirmar el diagnóstico, ya que esperar unos días, incluso unas semanas, no supone un riesgo significativo para la paciente y sí que puede cambiar el pronóstico en gran medida. Para poder diagnosticar un aborto, pues lo que explicábamos en el capítulo anterior, tiene que cumplirse alguno de los siguientes criterios. Que la longitud cráneo caudal sea mayor o igual a 7 milímetros sin actividad cardíaca. Que no haya o que se constate la ausencia de embrión con actividad cardíaca dos semanas después de haber visualizado un saco sin vesícula vitelina. La ausencia de embrión con actividad cardíaca más de 11 días después de haber visualizado un saco con vesícula. La visualización de un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros sin embrión ni vesícula vitelina también es otro de los criterios. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos? Pues dentro de las distintas opciones terapéuticas disponibles debe ser la paciente la que elija, siempre que se den las condiciones oportunas, la que mejor se adapte a sus preferencias. Si se produce un aborto en primer trimestre debemos contar con un hemograma, pruebas de coagulación, determinación de grupo sanguíneo y RH. Se puede tener pues en primer lugar una actitud expectante. Este enfoque implica aguardar a que se resuelva el proceso de manera natural, de manera espontánea. Aunque la literatura médica no establece un plazo máximo para esta espera, se reconoce que la posibilidad de una expulsión natural es más alta en los siguientes 7-14 días tras el diagnóstico. Globalmente es el método con menor tasa de éxito con una eficacia que oscila entre el 40 y el 70%. Generalmente se aconseja en situaciones de pérdida gestacional incompleta, es decir, cuando quedan restos ovulares después de la expulsión del embarazo y el endometrio mide más de 15 milímetros siempre que no haya una hemorragia significativa o fiebre. Si la expulsión completa no ocurre en los siguientes 7-14 días, se le presentarán a la paciente alternativas terapéuticas que incluyen el tratamiento médico o procedimientos quirúrgicos. El tratamiento médico del aborto se puede dar de manera ambulatoria. Va a ser la administración de fármacos, usualmente el misoprostol, que estimulan las contracciones del útero para facilitar la expulsión del contenido intrauterino. Se va a recomendar en casos de que la longitud cráneo caudal sea menor a 23 milímetros, o sea, un embrión menor de nueve semanas de gestación, y es especialmente aconsejable para pacientes con antecedentes de miomas uterinos o cesáreas o miomectomías previas en las que queremos evitar realizar otra intervención sobre el útero. Aunque existen varios regímenes farmacológicos, el que ha demostrado mayor eficacia es la administración de una dosis única de 800 microgramos de misoprostol vaginal. Algunas guías clínicas sugieren repetir la dosis a las 48 horas. La eficacia del misoprostol alcanza su pico máximo en las primeras 48 horas, aunque el sangrado puede variar y prolongarse de 14 a 21 días. Es crucial informar a la paciente de que experimentará un sangrado similar a la regla y dolor en casa. Se debe complementar el tratamiento con misoprostol con analgésicos por este dolor que va a experimentar y advertir a la paciente sobre los síntomas de alerta que requieren atención médica urgente, como un sangrado abundante o dolor persistente tras la expulsión. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de este tratamiento? Pues alergia a las postaglandinas, sospecha de embarazo ectópico o mola, asma grave, infección o hemorragia importante cuando hay una anemia severa con una hemoglobina por debajo de 9. También es una contraindicación si existe alteraciones en la coagulación o si es una gestación con un DIU in situ. La tasa de complicaciones del tratamiento médico es muy baja, menos del 3% y van a ser principalmente sangrado e infección. Los efectos secundarios más habituales son un dolor abdominal tipo regla, se suele recomendar analgesia incluso antes de la primera dosis, síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea y vómitos. También puede aparecer fiebre y escalofrío. Se trata de una fiebre de origen central de hasta 38,5 grados. Esto debemos avisárselo a la paciente para que no se asuste. ¿Qué seguimiento vamos a hacer? Pues suele hacerse un control a los 7-14 días. En caso de que no se haya producido la expulsión y la paciente lo desee, se puede repetir una segunda pauta de tratamiento. De lo contrario, se puede ir a hacer un legrado. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues el tratamiento quirúrgico consiste en realizar un legrado que puede realizarse mediante una legra o por aspiración, lo que llamamos legrado aspirativo. El legrado ya sea con legra o por aspiración es la opción más eficaz con una tasa de evacuación completa del 97%. Se va a explicar la técnica quirúrgica en el capítulo de cirugía ginecológica. ¿Cuándo vamos a hacer el legrado directamente? Pues cuando hay un sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica. Cuando hay infección o alta sospecha de que pueda haberla. En estos casos debe administrarse además antibioterapia intravenosa. Cuando hay sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. Cuando hay pérdidas embrionarias entre las 9 y las 12 semanas. Cuando el CRL es de entre 23 y 55 milímetros. Y cuando existe alguna contraindicación para el uso del misoprostor. Antes del legrado haremos una maduración cervical previa. Algunos autores la aconsejan para facilitar la dilatación del cuello uterino y reducir el riesgo de sangrado y minimizar el riesgo de lesión del cervix y de perforación uterina. Se va a emplear también el misoprostol. Administrando 400 microgramos por vía vaginal entre 2 y 4 horas antes de la intervención. El riesgo de complicaciones graves en un legrado es bajo. Aunque algo mayor que con el tratamiento médico. Hay riesgo de perforación uterina, de laceración cervical, de crear un síndrome de Asherman. Sobre todo si hacemos varios legrados. Enfermedad inflamatoria pélvica, de generar problemas en la fertilidad posterior. ¿Y qué recomendaciones posteriores vamos a dar? Pues vamos a recomendar no utilizar tampones, no mantener relaciones sexuales con penetración y no hacer baños de inmersión mientras dure el tiempo de sangrado tras el legrado. La administración de la gamma globulina anti-D va a estar indicada en las pacientes RH negativas en caso de que sea un aborto que precise tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, o se produzcan pérdidas espontáneas de más de 8 semanas de gestación aunque no hayan requerido tratamiento. Y un apartado aparte hablamos del aborto séptico. El aborto séptico consiste en un aborto complicado con una infección intrauterina. Es más frecuente en los abortos inducidos que en los abortos espontáneos aunque también en este caso es una complicación muy infrecuente. Se puede llegar a ser una situación realmente grave poniendo en riesgo incluso la vida de la paciente si no se trata de manera adecuada. La infección que comienza dentro del útero puede extenderse y provocar septicemia por lo que el tratamiento precoz es fundamental. Y vamos a continuar hablando del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es aquel que se produce fuera de la cavidad endometrial. Es la causa más frecuente de mortalidad en primer trimestre y puede suponer una emergencia quirúrgica. En cuanto a la epidemiología pues la incidencia de embarazo ectópico se sitúa entre el 1 o 2% de los embarazos y existen una serie de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir un embarazo ectópico. Una es el antecedente de haber tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, haber tenido o tener endometriosis, ser una gestación por FIB-ICSI, utilizar anticonceptivos solo gestágenos y utilizar un DIU que va a ser el 15% de los embarazos ectópicos. Otras causas pueden ser la ligadura de trompas o el tabaco. Es posible que anomalías del cigoto puedan tener relación con el embarazo ectópico ya que hasta un tercio de los cigotos en un embarazo ectópico tienen alteraciones cromosómicas. A más edad mayor riesgo de embarazo ectópico aunque esto puede ser simplemente un reflejo del riesgo acumulado a lo largo de los años de los factores descritos anteriormente. También existe la posibilidad de sufrir un embarazo heterotópico, es decir, la coexistencia de un embarazo intrauterino con un embarazo ectópico. Sin embargo, esta probabilidad es muy baja, una de cada 27.000 gestaciones. Sufrir un embarazo ectópico tiene importantes implicaciones reproductivas ya que reduce las posibilidades de gestación espontánea en el futuro. Además, el riesgo de que vuelva a tener otro embarazo ectópico en la misma trompa en caso de haber hecho un tratamiento conservador o en la trompa contralateral es superior al 10%. ¿Y dónde se suelen localizar estas gestaciones extrauterinas? Pues el 95% de los embarazos ectópicos se producen en la trompa. La mayoría de ellos en la porción ampular, aunque también pueden aparecer en la porción ismica o en las cimbrias. Y otras localizaciones posibles pero poco frecuentes son una localización intersticial, que es la que llamamos cornual, abdominal, ovárica, cervical o incluso en la cicatriz de una cesárea previa. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues la presentación de la gestación extrauterina suele ser muy en específica ya que aparece como un dolor abdominal, a veces puede aparecer como un sangrado vaginal. Es importante conocer que tanto el sangrado como el dolor se presentan con frecuencia en embarazos normales y evolutivos. Estos síntomas pueden aparecer entre las semanas 4 y 8 después de la última regla, pero pueden aparecer también más tarde. En caso de sangrado intraabdominal, el embarazo ectópico se puede presentar como un abdomen agudo. Así que el diagnóstico del embarazo ectópico puede ser muy complejo en algunas ocasiones. El diagnóstico diferencial se debe realizar fundamentalmente con el aborto y la amenaza de aborto. La rotura o torsión de un quiste de ovario y el cuerpo luteoquístico o hemorrágico. También una apendicitis o una gastroenteritis podrían plantearnos dudas diagnósticas. Como explicamos en el tema del sangrado del primer trimestre, cuando acude a consulta a una mujer con un sangrado en el primer trimestre y también cuando acude por dolor abdominal, lo primero que debemos realizar después de la anamnesis y la exploración física es una ecografía. En el caso de no localizar un saco gestacional intrauterino, nos encontraremos ante una gestación de localización incierta. Ante un embarazo de localización incierta, debemos realizar una determinación seriada de beta-HDG. Históricamente se afirmaba de forma categórica que con una beta-HDG mayor de 2.000 unidades internacionales deberíamos ser capaces de encontrar un saco en el útero. Sin embargo, esa cifra de beta-HDG a día de hoy sabemos que no se debe establecer por sí sola, ya que no va a establecer en sí misma un diagnóstico definitivo. Lo que realmente nos es de utilidad es la determinación seriada de la beta-HDG, ya que en principio la hormona se va a duplicar cada 48 horas en caso de que sea un embarazo evolutivo y se va a mantener relativamente estable en los embarazos ectópicos y va a disminuir en los abortos. Sin embargo, la sospecha diagnóstica más precisa nos la va a proporcionar la ecografía, ya que hay casos en los que la beta-HDG va a evolucionar de forma distinta a la esperada, por ejemplo en las gestaciones gemelares. El diagnóstico definitivo va a ser anatomopatológico después de un tratamiento quirúrgico si es que lo llegamos a realizar. Y además hay que tener en cuenta que la presencia de una imagen intrauterina que nos podría parecer un saco gestacional no excluye por completo la posibilidad de un embarazo ectópico. Hay que tener en cuenta que algo de líquido en el interior de la cavidad podría confundirnos y presentarnos una imagen que denominamos pseudosaco. Esto aparece en un 20% de los casos. Por tanto, en la ecografía, pues discriminar ecográficamente entre un embarazo ectópico y otras imágenes como el cuerpo lúteo a veces es muy complicado. El Doppler nos va a poder ayudar a la hora de diagnosticar un embarazo ectópico aunque no ha demostrado mejorar la sensibilidad o la especificidad de la ecografía. La imagen típica en anillo de fuego puede verse tanto en el embarazo ectópico como en el cuerpo lúteo, que correspondería a un desarrollo normal de una gestación precoz. ¿Cuál es la historia natural de un embarazo ectópico? Pues si no lo tratamos, el embarazo ectópico puede evolucionar en las siguientes formas. O con una resolución espontánea. Es difícil predecir en qué pacientes va a ocurrir una evolución espontánea, pero es posible que se pueda reabsorber por sí mismo el tejido ectópico. Y también se puede producir un aborto tubárico. Se refiere a la expulsión del embarazo a través de las cimbrias. A esto le puede seguir la reabsorción del tejido, el reimplante de tejido en otra localización o una hemorragia que puede ser desde muy pequeña hasta grave. Y también podría ocasionar una rotura de trompas que suele asociarse a una hemorragia grave. Por tanto, ¿cómo tratamos el embarazo ectópico? Pues se puede tratar quirúrgicamente, médicamente y ocasionalmente sólo con observación. El tratamiento se va a adecuar a las condiciones clínicas y a los futuros deseos de fertilidad de la paciente. ¿Cuándo hacemos una actitud expectante? Pues ya que en ocasiones el embarazo ectópico se resuelve de manera espontánea, existe la posibilidad de mantener una actitud expectante en algunos casos. Para ello se deben cumplir una serie de requisitos. Deben ser pacientes asintomáticas con muy buen estado general. La beta-HCG tiene que estar por debajo de 1.000. Cuanto más bajo sea el nivel de beta-HCG, mayor será la probabilidad de que el embarazo ectópico se resuelva sin necesidad de tratamiento. Debe haber ausencia de sangre en la ecografía y además debemos añadir la posibilidad de un seguimiento estrecho de la paciente, ya que llevar una actitud expectante nos va a llevar a realizar un control analítico y ecográfico estricto cada 48 horas y objetivar un descenso de la beta-HCG. En caso de que los niveles del HCG no desciendan adecuadamente optaremos por un manejo activo, ya sea médico o quirúrgico. Parece que la actitud expectante puede favorecer la fertilidad posterior, ya que se han demostrado tasas altas de permeabilidad tubárica de hasta el 90%. También tenemos un tratamiento médico. El metotrexato es un antagonista del ácido fólico que interfiere en la síntesis de DNA y por tanto en la proliferación de tejido trofoblástico. Este tratamiento tiene una eficacia comparable a la salpingostomía, aproximadamente el 90%, y produce resultados de fertilidad similares. Las reacciones adversas del metotrexate generalmente son leves y suelen ser autolimitadas y las más comunes van a ser la estomatitis y la conjuntivitis. Tres de cada cuatro pacientes van a tener crisis de dolor abdominal tras la primera semana de tratamiento con metotrexate que suele desaparecer en 12 horas. Se deben evitar los aines como tratamiento del dolor porque interaccionan con el metotrexate y aumentan su toxicidad. No todas las pacientes son subsidiarias de tratamiento médico del embarazo ectópico y sí que existen algunas principales indicaciones. Lo vamos a utilizar en pacientes hemodinámicamente estables con ausencia de dolor severo. Cuando la beta-HCG es menor de 5.000 y hay una ausencia de latido cardíaco en la ecografía. Cuando el diámetro de la imagen del ectópico por ecografía es menor de 4 centímetros, aunque no se ha confirmado como un factor pronóstico de éxito. Y cuando existe la posibilidad de seguimiento de la paciente. Además existen algunas contraindicaciones, por ejemplo, si hay sospecha de rotura en curso o inminente de la trompa, si hay alteración de la función hepática o renal, si hay una gestación intrauterina, además del ectópico, lo que decíamos del embarazo heterotópico, si hay una inmunodeficiencia o si la paciente presenta anemia, leucopenia, plaquetopenia moderada o severa. También pacientes con sensibilidad al metotrexate o enfermedad pulmonar previa. También es una contraindicación la úlcera gástrica activa, el alcoholismo y la lactancia materna. Para valorar la eficacia del tratamiento con metotrexate deben monitorizarse los niveles de beta-HCG el día 4 y el día 7 del tratamiento, comparándolas con las del día de inicio. Los niveles de beta-HCG pueden aumentar los primeros días tras su administración. Si la beta-HCG disminuye menos de un 15% entre los días 4 y 7, se recurrirá a una segunda dosis de metotrexate o a tratamiento quirúrgico según la evolución de la paciente. El día 14 se comprobará que la beta-HCG haya disminuido otro 15%, pudiendo recurrir aquí también a una segunda dosis si esto no sucede. Nunca debemos superar las tres dosis de metotrexate y se monitorizará la beta-HCG semanalmente hasta que ésta sea indetectable. Si en algún momento ésta aumenta debemos realizar una nueva ecografía. En caso de recurrir a una segunda o una tercera dosis de metotrexate debe administrarse además leucoborina que es ácido folínico para reducir la toxicidad del metotrexate. Como medida de prudencia recomendamos evitar una nueva gestación hasta pasados 3-6 meses de la última dosis de metotrexate aunque ningún estudio haya demostrado un efecto nocivo de este compuesto sobre futuras gestaciones. En caso de que la paciente decida buscar embarazo antes de ese tiempo sí parece muy recomendable que desde luego empiece a tomar el ácido fólico pronto. Y por último el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando el tratamiento médico no puede realizarse. Los pacientes también pueden optar por la cirugía por no necesitar seguimiento y estar dispuestas a asumir los riesgos y el tiempo de recuperación asociados a la cirugía. En general se refiere la salpingectomía frente a la salpingostomía ya que esta última no ha demostrado un beneficio sobre la fertilidad. Salpingectomía significa quitar la trompa y salpingostomía sería abrir la trompa y quitar solamente el lugar donde está el embarazo ectópico. Sin embargo en los casos en los que la otra trompa no esté sana y la paciente desee conservar la fertilidad se podría intentar una salpingostomía. En este caso debemos monitorizar la beta HDG hasta su negativización por la posibilidad de que la exéresis del ectópico hubiese sido incompleta. La salpingostomía tiene asociado un riesgo de embarazo ectópico recurrente de aproximadamente el 15% que es similar al del tratamiento con metotrexate. Siempre que sea técnicamente posible la vía de acceso va a ser laparoscópica salvo que exista inestabilidad hemodinámica y consideremos que la laparotomía puede ser más rápida a la hora de cohibir el sangrado. Otras localizaciones del ectópico pues los casos de gestación intersticial, cervical o abdominal tienen un manejo más complejo y una probabilidad de complicaciones mayor por lo que la actitud debe individualizarse en cada paciente. Y en cuanto a la inmunoglobulina anti-D pues en todas las pacientes RH negativo que sufran un embarazo ectópico debemos realizar profilaxis de isoinmunización RH con gamma globulina anti-D intramuscular. Seguimos al siguiente tema la hiperemesis gravídica. Las náuseas con o sin vómitos en el embarazo son un síntoma muy frecuente en el primer trimestre y suelen ser leves y afectan entre el 50 y el 90% de las gestaciones. Fijaos qué frecuente es. Suelen aparecer antes de las 9 semanas y desaparecen alrededor de las 16 semanas. Los vómitos intensos que provocan deshidratación, hipovolemia, alteraciones hidroelectrolíticas y pérdida de peso se denominan hiperemesis gravídica y en este caso es menos frecuente. Va a afectar al 0,5-2% de las gestaciones. Esto puede llegar a tener un gran impacto en la salud de la mujer embarazada. ¿Cuál es la causa? Pues la causa exacta es desconocida pero se proponen algunas teorías. Se cree que una de las causas pueden ser niveles elevados de beta-HCG y es que la beta-HCG que es la hormona del embarazo tiene una estructura similar a la TSH así que el pico de beta-HCG que ocurre alrededor de la semana 12 podría desencadenar un hipertiroidismo transitorio y como consecuencia los síntomas de hiperemesis. Esta hipótesis se ve secundada por la mayor incidencia en gestaciones múltiples o en embarazos molares. También otra hipótesis es una predisposición familiar o personal. Es más frecuente en hijas o hermanas de mujeres que la presentaron y también hay mayores posibilidades de que se produzca si la paciente lo ha presentado en una gestación anterior. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico. Varios vómitos al día relacionados o no con las comidas, con intolerancia a la ingesta en una gestante de menos de 16 semanas. El diagnóstico va a ser de exclusión una vez se hayan descartado otras causas de náuseas o vómitos. ¿Y cómo lo manejamos? Pues en primer lugar vamos a realizar una buena anamnesis para saber la frecuencia de los vómitos y la intolerancia parcial o absoluta a sólidos y líquidos. Mediante la exploración física vamos a descartar que existan signos de deshidratación como hipotensión, taquicardia o signo del pliegue. Y realizaremos otras pruebas complementarias en casos con sintomatología muy intensa que muestran deshidratación, glucemia menor de 60, cetonuria o pérdida de más del 5% del peso. Y haremos un hemograma para ver una posible hemococentración secundaria a la deshidratación, perfil renal con creatinina, urea. Vamos a valorar la hipovolemia secundaria a una deshidratación. Pediremos un ionograma en suero y un equilibrio ácido-base venoso. La alteración más frecuente es la hipopotasemia debido a las pérdidas renales por la alcanosis metabólica asociada. Y también pediremos una coagulación para ver si hay algún factor alterado por la mala absorción. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento ambulatorio? Bueno, pues este, el tratamiento ambulatorio, es el de primera línea. En todas las pacientes deben hacerse recomendaciones higiénico-dietéticas como evitar líquidos en ayunas, los alimentos grasos o dar preferencia a los alimentos fríos como la fruta. Si esto no es necesario, podemos recomendar tratamiento farmacológico con doxilamina y piridoxina, que es vitamina B6. Y el tratamiento de segunda línea, pues se pueden añadir antihistamínicos o antagonistas H1 como el dimenidrato o la difenidramina. Valoraremos asociar la metoclopramida, que es un antagonista de la dopamina. Si la mujer embarazada presenta epigastralgia o síntomas de reflujo gastroesofágico asociados, se puede añadir almagato o famotidina, que es un antagonista del receptor H2. ¿Cuándo vamos a hacer un ingreso hospitalario? Pues en casos graves y moderados, que no mejoran a pesar del tratamiento a dosis plenas, puede ser necesario ingreso hospitalario para rehidratación endovenosa y farmacológico intravenoso. ¿Cuál va a ser el tratamiento de primera línea? Una vez hacemos el ingreso, pues dieta absoluta. Ayuno hasta que cesen los vómitos. Debemos asociar siempre fluidoterapia. Suplementos de tiamina, que es la vitamina B1, si los vómitos se prolongan para prevenir la encefalopatía de bernique, que es poco frecuente pero es muy grave. Vamos a administrar metoclopramida y no debemos administrar el ondasetron, especialmente durante el primer trimestre por riesgo de malformaciones orofaciales. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea? Pues si tras 48 horas persiste la intolerancia a los sólidos a pesar del tratamiento anterior, vamos a asociar metilprednisolona, que va a estar contraindicado antes de las 10 semanas por asociación a fisuras labiales y palatinas. Cambiamos de tema al cerclaje cervical. El cerclaje es una técnica que tiene como objetivo el tratamiento y la prevención de la incompetencia cervical. La incompetencia cervical supone el 10% de las causas de parto pretérmino espontáneo y asocia una importante morbimortalidad neonatal. El cervix incompetente no es capaz de retener el embarazo y asocia pérdidas de embarazo recurrentes en el segundo trimestre, más frecuentemente antes de las 24 semanas. Así que la incompetencia cervical, pues no existen unos criterios diagnósticos establecidos para el diagnóstico de incompetencia como tal, pero sí se sospecha por la presencia de dilatación cervical en ausencia de dinámica uterina, en ausencia de contracciones. Las pacientes suelen permanecer asintomáticas o presentan síntomas leves y inespecíficos como presión pélvica, contracciones leves, dolor lumbar similar a menstruación, cambio en el flujo vaginal y algunos factores que se asocian a la insuficiencia cervical, pues van a ser el antecedente de tener una incompetencia cervical en una gestación previa o haber tenido una infección intraamniótica subclínica. Se calcula que en el 50% de los casos de incompetencia cervical subyace una infección intraamniótica subclínica sin fiebre ni leucocitosis. También el antecedente de una cirugía cervical previa como una conización o una traquelectomía y defectos congénitos del tejido conectivo. ¿Cuáles van a ser las indicaciones del cerclaje cervical? Pues el cerclaje es un procedimiento quirúrgico que consiste en aplicar una sutura en el cuello del útero para mantener cerrado el orificio cervical interno. Se suelen clasificar según la indicación del cerclaje. Puede ser un cerclaje por historia obstétrica, poner un cerclaje profiláctico o primario. Se va a realizar de forma lectiva en gestantes con un antecedente de incompetencia cervical, en general con un antecedente de abortos del segundo trimestre. Se puede hacer un cerclaje con indicación por ecografía, que es un cerclaje terapéutico o secundario. Lo realizaremos en embarazadas con antecedente de parto pretérminos, si se produce o se detecta un acortamiento cervical. En estos casos la progesterona puede ser una alternativa eficaz y será de primera elección por ser tratamiento menos agresivo. Si se objetiva un acortamiento progresivo a pesar de la progesterona, entonces realizaremos el cerclaje. Y el hallazgo de acortamiento cervical en segundo trimestre por si solo, sin antecedente de aborto tardío o parto prematuro, no será un factor de riesgo suficiente para indicar un cerclaje, ya que en muchas mujeres con cervix corto se va a producir un parto a término. Y también se puede poner un cerclaje por exploración física, lo llamamos cerclaje terciario o de emergencia. Lo realizaremos cuando, debido a la dilatación cervical, seamos capaces de visualizar las membranas amnióticas a través del orificio cervical externo en una gestante asintomática de menos de 26 semanas. ¿Y cuándo va a estar contraindicado? Pues cuando exista una infección intra hipnótica subclínica o sospecha de coreamnionitis, cuando hay una placenta previa con sangrado activo, cuando hay contracciones uterinas, una rotura prematura de membranas, muerte fetal o una malformación fetal severa incompatible con la vida. Y vamos con el último tema que es la diabetes gestacional. En este tema se hablará exclusivamente de la diabetes que se desarrolla en el curso del embarazo, que es la diabetes gestacional. La diabetes pregestacional se va a tratar en otros capítulos. La etiopatogenia, pues durante la segunda mitad del embarazo ocurre fisiológicamente un incremento en la resistencia a la insulina debido a altas concentraciones en sangre de hormonas que inducen la diabetes como la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol, siendo más notorio alrededor de la semana 32. Este fenómeno lleva a una disminución de la tolerancia a la glucosa. Frente a esta resistencia a la insulina, el cuerpo normalmente eleva la producción a la insulina. Sin embargo, algunas embarazadas no logran generar una respuesta compensatoria suficiente, dando lugar a lo que llamamos diabetes gestacional. Esta condición se manifiesta con niveles elevados de glucosa después de las comidas y bajos niveles de glucosa cuando la mujer está en ayunas. La diabetes gestacional se define como una tolerancia disminuida a los hidratos de carbono detectada por primera vez durante el embarazo y puede cursar con o sin la necesidad de tratamiento con insulina y va a variar bastante en su gravedad. Aunque puede desaparecer después del parto, es necesario revaluar la condición metabólica de la paciente en el posparto. Los factores de riesgo que predisponen a la diabetes gestacional son tener más de 35 años, tener obesidad, un IMC mayor de 30, antecedente de diabetes gestacional o alteraciones del metabolismo de la glucosa como acantosis nigricans o síndrome de ovario poliquístico, la sospecha de diabetes gestacional previa no diagnosticada cuando el feto ha sido macrosoma, más de 4 kilos, tener diabetes mellitus en familiares de primer grado, etnias de riesgo, por ejemplo el sudeste asiático, las mujeres latinoamericanas o norteafricanas. ¿Y qué repercusión puede tener? Pues a pesar de que la diabetes gestacional suele ser fácil de manejar en comparación con la diabetes mellitus pregestacional, también acarrea un aumento de riesgo si el control metabólico es deficiente. Generalmente no se presentan complicaciones maternas agudas debido a que existe una reserva adecuada de insulina en el páncreas. Tampoco suele haber embriopatía diabética dado que la hiperglucemia surge después del periodo de organogénesis. No obstante, a corto plazo sí que pueden presentarse las siguientes complicaciones, por ejemplo preeclampsia o macrosomía o feto grande para edad gestacional, polidramnios que es un exceso de líquido, una muerte intraútero relacionada con un mal control glicémico o morbilidad neonatal, que tenga hipoglucemias, distrés respiratorio o cardiomiopatía. También puede ser que ocurra una organomegalia fetal con hepato o cardiomegalia. Y a largo plazo existe un incremento en el riesgo de que las pacientes con diabetes gestacional desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Adicionalmente su progenie está expuesta a un mayor riesgo de padecer obesidad, intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes franca o diabetes manifiesta durante el embarazo? Pues existe la posibilidad de que en la consulta del primer trimestre diagnostiquemos una diabetes mellitus pregestacional que abordaremos como se explicó en el capítulo anterior. Otras posibilidades son detectarlas en el cribado del primer trimestre. En aquellas pacientes que posean uno o más factores de riesgo para la diabetes gestacional se les va a hacer la prueba de los Sullivan como parte del análisis del primer trimestre. Normalmente lo hacemos a las 28 semanas pero en estas pacientes lo haremos en el primer trimestre. Las embarazadas a las que se les diagnostica la diabetes gestacional en la etapa inicial tienen un mayor riesgo de sufrir resultados perinatales adversos incluso si se proporciona un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el cribado universal de la diabetes gestacional? Pues el que hacemos a las 24-28 semanas, el test de Sullivan. Esta prueba se lleva a cabo midiendo la glucemia en plasma venoso una hora después de la ingestión oral de 50 gramos de glucosa. No es necesario ayunar antes de la prueba. Lo vamos a considerar patológico si hay una glucemia mayor o igual a 140 miligramos decilitro a la hora de haber hecho la sobrecarga. El test de los Sullivan es un cribado, es decir, precisa de otra prueba para confirmar el diagnóstico. Cuando el test de Sullivan resulta positivo se tiene que confirmar el diagnóstico con una sobrecarga oral de glucosa. La sobrecarga oral de glucosa es la determinación en plasma venoso de glucemia tras la administración de 100 gramos de glucosa a los 60, 120 y 180 minutos y se realiza en ayunas de 8 horas. Se necesita una dieta preparatoria de tres días previos a la prueba que no sea restrictiva en hidratos de carbono y se considerará un diagnóstico de diabetes gestacional el hallazgo de dos o más valores alterados. Cuando la basal es más o igual a 105, tras una hora mayor o igual a 190, tras dos horas mayor o igual a 165 y tras tres horas mayor o igual a 145. ¿Cuáles son las situaciones excepcionales? Pues en pacientes que no toleran la ingesta de los 100 gramos de glucosa se puede intentar administrar metoclopramida o dar jarabe de glucosa muy frío. Si aún así la paciente no lo tolera se puede realizar un perfil glucémico una o dos horas pospandrial con dieta normal. Este método no está validado para el diagnóstico pero puede ser la única alternativa y también está indicado en pacientes que tienen un bypass gástrico. ¿Cómo hacemos el control metabólico durante el embarazo? Pues con controles glucémicos. Las pacientes con diabetes gestacional es preciso que comprendan las implicaciones de un mal control glucémico y cómo mejorar este control. No se ha determinado la frecuencia óptima de los controles glucémicos sin embargo habitualmente se recomiendan en días alternos en pacientes controladas con dieta y unas cuatro veces al día en pacientes que precisan insulina. Se va a considerar normal glucemia basal por debajo de 95 sin hipoglucemias, una glucemia posprandial a las dos horas menor de 120 con una cetonuria negativa. Durante el embarazo también se llevará una dieta especial. El 70-80% de las pacientes tendrán glucemias normales solo con la dieta. Se trata de una dieta normocalórica, no restrictiva y adaptada a cada mujer. La dieta debería estar compuesta por un 40-50% de carbohidratos de absorción lenta, un 20% de proteínas y grasas distribuidas a lo largo de tres comidas principales y entre dos y cuatro tentempies. Esto está diseñado para prevenir tanto la hiperglucemia en ayunas como los picos de glucosa después de las comidas y debe asociarse a ejercicio físico. ¿Y qué tratamiento farmacológico tenemos? Pues se va a iniciar si a pesar de la dieta y el ejercicio persistiera un mal control glucémico. Tenemos la insulina. Ha sido clásicamente el fármaco de elección ya que no cruza la barrera placentaria y ha demostrado la reducción de la morbilidad materna y fetal. Se debe añadir al tratamiento nutricional. Y la metformina es un fármaco que cada vez se utiliza más ya que se ha demostrado seguro durante el embarazo. Puede aparecer diarrea y dolor abdominal que suelen mejorar si se inicia con dosis bajas y si se administra con la ingesta. ¿Qué control obstétrico vamos a hacer en estas pacientes? Pues el seguimiento y el control obstétrico va a ser similar al efectuado en la paciente sin diabetes gestacional a excepción de aquellas situaciones donde haya un control metabólico deficiente o se esté administrando tratamiento con insulina. En esos casos se comenzará con la vigilancia del bienestar fetal entre las semanas 36 y 38 de gestación. La paciente con diabetes gestacional que se controla con dieta pues a las ecografías habituales se recomienda añadir un estudio ecográfico entre la semana 28 y la 30 para detectar precozmente la presencia de macrosomía, la presencia de polihidramnios que pueden determinar un mal control glucémico. Se puede realizar otra ecografía en la semana 36-38 que además puede ayudarnos a tomar decisiones en cuanto al momento de finalizar embarazo. En las pacientes con una diabetes gestacional leve los criterios de finalización serán iguales a los de la población general. Y aquellas pacientes que tienen una diabetes gestacional insulino dependiente pues aquellas embarazadas que necesitan insulina o que tengan un feto grande para edad gestacional en ellas existe un riesgo aumentado de resultados perinatales adversos incluida la muerte perinatal por lo que se llevará a cabo un seguimiento más estricto. En casos de buen control metabólico se suele finalizar el embarazo en las 39-40 semanas. Si hay un mal control metabólico se puede plantear inducir el parto a partir de la semana 37 y en caso de peso fetal estimado mayor a 4,5 kilos se puede valorar la posibilidad de hacer una cesárea. ¿Cómo vamos a hacer el control intraparto? Pues con un buen control metabólico la asistencia al parto va a ser igual al de las gestantes sin diabetes gestacional. En mujeres insulino dependientes o en presencia de macrosomía fetal se van a perseguir los mismos objetivos de control metabólico durante el parto que en casos de diabetes pregestacional. Esto requiere la monitorización de la glucosa capilar. Se busca mantener los niveles de glucosa capilar entre 70 y 110 miligramos por decilitro sin cetonuria. Durante la fase activa del parto es crucial administrar glucosa de manera parenteral para prevenir la cetosis por el ayuno. ¿Y cómo hacemos el control puerperal y el asesoramiento? Pues tras el parto se llevarán a cabo los controles puerperales convencionales y se procederá a la reclasificación metabólica de la diabetes gestacional. Esto se va a hacer mediante una prueba de sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos que se puede administrar a partir de las 6-12 semanas posparto o tras el cese de la lactancia utilizando el mismo protocolo que en la población no embarazada. Es importante destacar que el riesgo de padecer diabetes en futuros embarazos es mayor en estas pacientes por lo que se justifica el cribado en el primer trimestre. También es esencial informarles sobre el incremento del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular a largo plazo. Por lo tanto se debe enfatizar la importancia de controlar los factores de riesgo principalmente el peso corporal y promover la adopción de un estilo de vida saludable. Esto es todo en cuanto al bloque de la primera mitad del embarazo. Nos vemos en los siguientes capítulos de Aula Ginecología Students. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a ojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar dos lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, tres lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes. Aula Ginecología Gracias por ver el video.